No puedo decir mucho ahorita, pero les voy a empezar a dejar notas que van a empezar a salir. Porque son los policías, eh, corruptos, si no está mal. Me siento harta, de verdad. Ya te voy a hablar porque cada día que pasa existe, pues, más y más maldad. A través de distintos medios de comunicación, afortunadamente se informó que ya se tiene identificado a uno de los responsables de haberle arrebatado la vida al joven actor Octavio Ocaña, quien tristemente perdió la vida el pasado 29 de octubre del 2021, en la carretera Lechama-Lechería. Hemos ido, habíamos quedado con la fiscalía en no soltar información. A través de un comunicado que se dio a conocer por parte del bufete de abogados de la Fundación Lex Pro, las autoridades competentes presentaron en los juzgados orales de barrientos en Planepal, a uno de los presuntos responsables de haberle arrebatado la vida a Octavio. Y pues bueno, al parecer eso nos está poniendo el pie, ¿va? Gracias a los peritajes privados que realizó la familia de Ocaña y que se entregaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se determinó que encontraron los elementos suficientes para agarrar al exoficial municipal de Cuautitlán, Iscali, Leopoldo N. Puedo decir mucho ahorita, pero les voy a empezar a dejar notas que van a empezar a hacer. A través de ese comunicado se dio a conocer lo siguiente. Reuniones en colaboración con altos mandos de dicha institución, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tanto de la Fiscalía Estatal como representación privada de la familia Pérez Ocaña, consideramos que existen los elementos suficientes para perseguir a los presuntos responsables de lo mismo y de los diversos delitos relacionados con la muerte de Octavio Augusto Pérez Ocaña, resultando hasta el momento la detención del policía municipal de Cuautitlán, Iscali, Leopoldo N., y en la búsqueda y localización de su compañero Gerardo N., quien se encuentra prófugo de la justicia. Con el paso del día les vamos a ir dando información, pero... En este documento también se menciona que la familia de Octavio agradece profundamente el apoyo de las autoridades durante estas investigaciones. Con sus propias palabras, en este documento se redactó lo siguiente. Recordemos la plena disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, licenciado José Luis Cervantes Martínez, y del vicefiscal Rodrigo Archun de Abarrientos, quienes mantuvieron la apertura y apoyo para lograr estos significativos avances en nuestra lucha para esclarecer los hechos y obtener justicia por parte de la familia Pérez Ocaña. Recordemos que el joven actor tristemente perdió la vida el 29 de octubre del 2021, cuando Octavio recibió un balazo de cabeza. Según las investigaciones de la Fiscalía, se dijo que el actor se había arrebatado su propia vida. Sin embargo, aún quedaron muchas dudas por esclarecer. De acuerdo a las versiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Octavio intentó escapar después de que las autoridades municipales de Cuautitlán le marcaran el alto. Pero el joven no hizo caso, ya que supuestamente iba acompañado de dos personas con alto grado etílico, y por esto no se quisieron detener. Además, se dijo que el actor traía un artefacto con el cual él se arrebataría su propia vida. El padre del actor, el señor Octavio, señaló como responsable a la Policía Municipal de Cuautitlán y Scali, después de que circulará un video donde aún se puede ver al joven actor aún con vida, por lo que quiso comenzar una investigación con peritos privados para poder esclarecer los hechos y hacer justicia en honor a su hijo.